El turno urgente El turno urgente Yo creo que todos lo habéis visto Pero me gustaría que lo vieran todo el mundo Son dos imágenes bastante impactantes El tema de los gargos Y la verdad es que tenemos una herramienta Yo creo que tenemos una herramienta Que ya lo comenté en el anterior pleno Que es la ordenanza de animales domésticos Que habla del censo de estos animales Y hay un número de infracciones También lo hemos declarado en contra del maltrato animal Entonces yo creo que tenemos que poner De nuestra parte y mejorar Haciendo reflexión de hace ya tiempo Encuentro que hay Desde 2011 a 2015 Apenas 50 Denuncias Y todos son requerimientos Por tema de propietarios de inmuebles De molestias de vecinos en relación con los perros Y bueno También somos conocedores De que hay mucho abandono de gargos Mucho maltrato a estos animales Que existen perleras ilegales Que incluso en algunos ámbitos hay peleas Y yo creo que Es un tema que debemos de abordar O que debéis de abordar Porque nosotros vamos de invitados En la Junta de Seguridad Y estudiarlo De la manera que podemos evitarlo Para que no se repita Sobre todo Porque sabemos las fechas Ahora febrero es cuando acaba un poco el tema de esto Y hay desgraciadamente Algunos gargueros que son maltratadores Y que son incívicos No quiero con eso considerarlos a todos Pero hay algunos que dan unas muestras del esñabre De conducta hacia los animales Y ya está Entonces si quiere En una comisión Para no extender el dogma Como es un ruego Para decirte Es que he tenido varias reuniones con ese problema Con varias asociaciones Se ha iniciado Enrique desde Consumo Se ha iniciado también Para el tema de La revisión de núcleos zoológicos Del censo canino Se ha puesto en marcha Vamos Nos van a ayudar otras asociaciones también O sea que Pero si tú quieres Nos llevamos a una Es un A ver que mi intención No es responsabilizar a nadie No, no, no Es decir que tenemos que trabajar todos Si me parece muy acertado Pero que en ese sentido Hombre Adelantarte que Que estamos en ello Porque nos preocupa enormemente Gracias Que estamos Que nosotros tenemos una moción Con el tema del maltrato animal Y que estamos esperando Que se Se organice la mesa La mesa de Técnicas No, lo digo Como estás diciendo Estamos reuniendo Y hay que hacer una ordenanza Y ha pasado un mes Y no Hombre Como que no tiene que ver Bueno Pero es que Ahí es donde tenemos que Bueno Yo digo solamente eso Que está aprobado Que al día de hoy Todavía no se ha No se ha organizado nada Pues se levanta la sesión Muchas gracias Y no se ha organizado nada No se ha organizado nada Gracias.